Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos, yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía, es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado, por último quiero pedirles que por favor se unan al canal, si ustedes se unen al canal van a poder elegir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos, además todos sus comentarios serán respondidos obligatoriamente, por si fuera poco antes de comenzar con el video aparecerá su nombre y se les hará una mención especial, te recomiendo que te unas al canal, te puedes subir por tan solo 3 dólares y de esta manera me puedes seguir ayudando a seguir creando contenido para todos ustedes, muchas gracias y ahora si comenzamos con el video. Estoy seguro de que todos en alguna vez hemos soñado con cumplir todos nuestros deseos, tener mucho dinero, una casa, cada quien tiene su objetivo personal, pero hoy te voy a enseñar a cumplir todos tus deseos, hace mucho se realizó un estudio que comprobó que la oración puede obrar grandes milagros, incluso se pueden curar las enfermedades más terminales con la oración, y es que cuando tú estás orando la energía que sale de esas oraciones se convierte en energía positiva, la cual se transforma en vibraciones potentes que como resultado pueden manifestar objetos materiales, atraer cosas a tu vida o incluso influir sobre la materia, el doctor Joe Dispenza sufrió un accidente, él fue arrollado por un trailer, le dijeron que jamás volvería a caminar pues su columna estaba destrozada, mientras el doctor estaba en cama empezó a pedir cuando de pronto un día su columna se reconstruyó y volvió a caminar, así que si quieres que todos tus deseos se hagan realidad te recomiendo que ores, reces todos los días y al final te aseguro que habrás logrado tu objetivo y tu deseo se habrá cumplido.